hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos un día más a redman 2 en este vídeo que voy a grabar hoy os voy a mostrar cómo conseguir los modificadores de reliquia míticos que son los mejores que hay en el juego y que los necesitará y sí o sí es una ayuda muy muy grande para partidas que vayáis a hacer en modo pesadilla o en modo apocalipsis vale y también os voy a montar os voy a mostrar la build que me he montado yo para jugar mi run de pesadilla vale que lo estoy jugando ahora entonces vamos a empezar bien sabéis que aquí en las reliquias tenéis esos modificadores que pone ahí en efectividad de la curación mítica reducción de daño salud todo el mítico vale estos si vais aquí pero ya lo sabréis del juego veis entonces aquí estos son todos los que tengo yo y cuando estáis jugando las partidas normales a remandos os suelen dar modificadores que ponen sólido vale que ponen sólido vale sólido ordinario os dan sin defectos vale sin defectos de más 4 vale también sin defectos sin defecto sólido vale eso es la eso es en la partida las partidas normales de de remandos vale pero para conseguir los que ponen entre paréntesis mítico que es lo que más porcentaje te da por ejemplo aquí la cadencia de tiro a distancia te da más 10 vale ni si lo coges en normal no sé si lo tengo normal por aquí de cadencia de tiro a distancia me la probabilidad de que no esto es mítico no no lo tengo pero mira no esto es mítico también daño a distancia en sólido ves más 2,8 por ciento y si lo que y este es en sólida vale que os pone entre paréntesis sólida en fragmento de reliquia bien si ese mítico ya veis más 10% sube muchísimo vale entonces te va a subir muchísimo el daño bien entonces para conseguir estos fragmentos de reliquia para meterle a la reliquia lo que tenéis que hacer es subir todos los arquetipos a nivel 10 vale ya os he subido otro vídeo de una manera muy muy buena para subir vuestros arquetipos al nivel 10 y así relativamente rápida vale entonces tenéis que subir todos los arquetipos a nivel 10 y luego os venís aquí a la piedra del mundo y creáis una aventura en modo apocalipsis igual ya estáis en ella si ya estáis en ella no hace falta crearla vale vais a opciones del mundo y aquí en la aventura le dais le daríais opciones de aventura al azar vale cualquiera da lo mismo no vamos a entrar en ella vale le damos a apocalipsis la creamos y listo vale entonces una vez que está creada os venís aquí bueno yo voy a crearla porque la tengo sin crear ahora mismo estoy en pesadilla y no sé si en pesadilla me salen en mítico las reliquias vale entonces yo la voy a crear voy a pasarme aquí a aventura modo aventura al azar cualquiera mismamente ya la primera de neruz apocalipsis vale listo no voy a entrar en ella vale ya estamos en apocalipsis os venís aquí saludos le decimos a ver qué puedes hacer al vendedor y aquí vale compráis con polvo de reliquia eso sí tenéis que tener polvo de reliquia que lo vais el polvo de reliquia se consigue derrotando a mini jefes de estos que te sale la vida roja arriba o abriendo cofres vale en bazmorras ahí os va a salir polvo de reliquia vale entonces le vais dando y os va a saltar bueno ahora no sé si me saltará veis mítica efectividad de la armadura mítica vale os va saltando los fragmentos de reliquia en mítico vale y es una ayuda muy buena y ya como también como apoyo o sea vosotros os podéis chetar y si necesitáis ayudar a alguien en el juego pues ya vais chetadísimos o sea le vais a ayudar muchísimo bien entonces ahora para la build que es lo que llevo yo equipado vale esta es mi build personal sabes que en el juego podéis hacer builds de mil maneras para arriba y para abajo cambiar arquetipos y demás yo he probado esta y la verdad que me va muy bien porque es una es una build orientada defensivamente o sea no es para atacar es para todo defensivo vale y vamos a estar generando vida continuamente o sea nos van a hacer daño y nosotros vamos a estar generando vida vamos a correr vamos a estar generando vida todo el tiempo para para generando vida vale entonces como arquetipo que llevo el médico con lo de siempre el el pozo vale podríamos llevar también el médico con el escudo curativo que también es un método defensivo vale yo de momento estoy probando el pozo cuando vaya avanzando en en la run que estoy haciendo de pesadilla pues igual algunos momentos me cambio escudo curativo vale y luego en mi otro arquetipo sería invocador vale con llevo los esbirros voladores vale y igual lo voy intercambiando en mi vida con el esbirro saqueador vale con estos dos arquetipos voy mal después perdón con la armadura de armadura llevo el yelmo de leto versión 2 vale llevo el peto de leto también las grebas de leto porque llevo todo esto de leto porque en el juego es la armadura que más que más protección te da vale si fijáis aquí llevo una burrada llevo me aumenta la reducción de daño en un 63% llevo muchísima reducción de daño y muchísima armadura vale esto lo conseguimos poniéndonos gran parte de la armadura de leto de versión 2 vale luego los guantes llevo los de laberinto porque me da también más armadura aún vale porque si os fijáis aquí los guantes de leto te dan 22 de armadura y los guantes de laberinto te dan 25 son los que más tienen de armadura vale después como reliquia llevo el corazón tranquilo porque esta reliquia lo que te hace es que te va generando salud cada 2,3 segundos vale se otorga perdón no es cada 2,3 segundos perdón es otorga 2,3 de regeneración de salud por segundo vale de forma pasiva o sea tú sin hacer nada esta reliquia ya te va a disparar te va a bajar la vida pero ella te la va a subir entonces y luego al usarlo se duplica toda la regeneración de salud durante 15 segundos o sea que si tú usas una reliquia y te están bajando vida el 2,3 va a ser el doble van ser 4,6 de regeneración de salud vale luego llevo efectivamente como fragmentos de reliquia llevo que es lo que os acabo explicarle cómo se consigue llevo los tres en mítico y llevo efectividad de la curación al 20% reducción de daño al 5% vale y salud al 15% pero la reducción de daño igual podría cambiarla porque me acaba de salir una nueva coste de resistencia no voy a dejar la reducción de daño todavía más reducción de daño sea llevo el 5% aquí si me sale otra mejor más adelante pues igual quizás lo cambia vale bien de armas llevo de momento llevo estas vale pero más adelante igual voy cambiando os puedo decir por cuál puedo ir cambiando vale llevo la r a 47 fauces negras a nivel máximo por supuesto a nivel más 20 y con el modificador de tormenta de fuego vale que este es buenísimo es el que te crea el tornado de de fuego vale y te aplica quemadura cada 10 segundos vale y en el centro del ciclón si se mete el bicho pues 281,2 de daño es muchísimo de fuego por segundo además vale y luego llevo calma mortífera también a nivel máximo más 10 que al apuntar continuamente aumenta el daño vale a distancia en un 20% durante 3 segundos porque tenemos que llevar algo de daño no puede ser todo defensivo vale bien alma cuerpo a cuerpo llevo la espada espada pero como si podía llevar cualquier otra porque no la voy a usar no me voy a arriesgar en modo pesadilla a estar dándole a la peña con el alma cuerpo a cuerpo vale después alba principal enigma vale también a nivel máximo con onda temporal no la tengo subida del todo pero bueno de momento va funcionando bien tengo que seguir subiéndola la onda temporal lo que te hace es que te ralentiza entonces esto para los bosses estos que son más duros que te vienen tú le lanzas el modificador y los va a ralentizar y te da más tiempo de esquivar y de lanzarle el tornado y que se queda atrapado como arma secundaria quizás la intercambio con anochecer vale que es buenísima y también suelo utilizar también mucho a felio vale con la supernova y el cortador de plasma pero ya veremos vamos a ir usando vamos a ir probando y a ver qué tal vale y luego como arma principal la peña está utilizando mucho nebulosa porque el nano enjambre hace bastante pupita y también utiliza mucho el cañón quebrador vale que hace muchísimo daño en 121 de daño a mí aún me falta subirlo al nivel más 20 me queda solo conseguir un cómo se dice ay no me sale ahora el nombre un simulacro vale me queda conseguir un simulacro para subirlo a más 20 vale y también utiliza mucho la smg o sea perdón la smg la mp60 y un r vale con los modificadores estos de veneno y de fuego también este modificador mira podemos ponerse este el de munición corrosiva por ejemplo estaría bien o si no el de el de fuego este de fuego también porque la munición corrosiva te da 150 de daño es el de fuego creo que también el de fuego te da un poquito más podemos llevarlo así con fuego y como accesorios llevo el ídolo retorcido porque lo que te hace es que te aumenta todavía más la efectividad de la armadura en un 30% estamos diciendo que es una build defensiva entonces claro vamos a subir todo lo de armadura lo más imposible y reduce el sobrepeso en 15 que está muy bien porque al llevar la armadura de eleto que pesa muchísimo ya llevamos el sobrepeso bastante ya llevamos empezado en evasión lenta pero bueno ya veréis que se rueda bastante bien vale luego llevo la gema potenciadora de reserva que te aumenta la regeneración de salud por segundo vale y tras un segundo de caer por debajo de un 50% de salud aumenta el valor de regeneración a 2 por segundo o sea hasta que se alcance un 50% de salud este anillo es para ir regenerando salud como ya os dije vale el anillo de gracia que al recibir daño del enemigo hace que se regenere el 10% de la salud máxima a lo largo de 10 segundos este anillo es buenísimo te va a regenerar la vida súper bien vale después llevo el anillo de los robustos que te aumenta la salud máxima en 10 y la armadura en 15 y llevo el bucle sin fin de endyra vale tras esprintar durante dos segundos el portador obtiene 1,5 de regeneración de salud por segundo hasta que deja de esprintar es muy bueno porque no vamos a estar esprintando siempre y rodando o sea rara raramente o sea rara vez en este juego vas a estar quieto y menos en un nivel de pesadilla o de apocalipsis o sea quedarte quieto es suicidarte básicamente vale y luego en rasgos en lo que llevo sería bueno puse este de fortalecer pero esto no vale de mucho no sé si vale yo lo subí al nivel 3 al 15% que te hace que tengas mayor efectividad de la armadura vale después regeneración que es el rasgo de invocador por supuesto lo voy a llevar al nivel 10 porque llevo la invocación y lo que te hace es que te aumenta la regeneración de salud en 1,5 segundos vale o sea todavía estamos regenerando más salud estamos regenerando salud por todas las esquinas luego llevo triaje que esto te lo da el arquetipo de médico también lo llevo al máximo aumenta la curación en un 50% bueno cabe decir que los arquetipos los hay que llevar al nivel 10 si no suicidarse en este en estos niveles de dificultad luego por supuesto llevo vigor al máximo le da más 30 de salud aguante al máximo más 30 de resistencia vale llevo muy poquita energía de generación de energía de modificador vale al 2% vale llego pericia reduce la reutilización de las habilidades le puse un 4% así poquito vale y luego llevo piel de corteza al máximo vale que reduce todo el daño recibido en un 10% luego llevo lazos de sangre que lo que hace es que las invocaciones absorben un 10% del daño recibido por el lanzador vale y como vamos a estar invocando vale y luego llevo robustez que aumenta la salud de las invocaciones del arquetipo en un 100% para que me duren más las invocaciones vale piel de sombra lo llevo al 8% que es reducción del daño elemental le puse un poquito porque te van a lanzar cosas y los enemigos y para que se reduzca el daño elemental vale y luego llevo sifón que otorga un 3% de daño básico de daño básico como absorción de vida vale y esta sería mi build defensiva vale ahora vamos a seguir jugando mi run en pesadilla a ver que tal y si la logro pasar pues ya os enseñaré las recompensas que te da aquí el amigo Brabus que son unas armas nuevas y subiré otro vídeo cuando me pase la run de una build de todo de daño de crítico vale así que nada gente muchas gracias por ver mi vídeo dadle a me gusta y compartir y nos vemos en otro vídeo gracias